no sé si esto vaya es la primera vez que hago un directo así que ya me perdonaréis creo que ya está empezado bueno pues voy a esperar a que venga alguien antes de empezar a enseñar las mascarillas por si alguien quiere verlo en directo y si no pues intentaré guardarlo para que las que están trabajando o lo que sea pues puedan puedan verlo más tarde pero bueno por ahora lo que vamos a hacer es esperar a ver si viene alguien bueno yo voy contando un poquito así por encima porque si no viene nadie al directo pues de zoftre no pasa nada yo lo que quería era que tuvierais en un vídeo pues todas las mascarillas que va a ver en los colores que van a estar y os explico un poco pues los materiales de que están están hechas y bueno y un poco pues en general las características de las mascarillas vale como habéis visto en las fotos que publiqué las ilustraciones son mías de las que he hecho yo de algunas live y están impresas digitalmente en estas telas que la exterior es una tela de sarga que es súper es muy suave es fresquita es muy cómoda de llevar y luego por dentro la que la tela es un popelín de algodón suizo es verdad que yo para esto he sido un poquito tiquismiquis porque bueno yo tengo dermatitis entonces no soporto cualquier cosa rozándome la cara ni siquiera el maquillaje como veis nunca me maquillo entonces necesitaba para mí que la tela interior fuera algo pues eso súper suave muy delicado y esta cuando la toqué pues vi que tenía un tramado bastante bastante cerrado que no deja pasar demasiado el aire o sea las partículas no el aire sino las partículas y y es muy suave muy suave muy suave la verdad y está abierta aquí para que le pongáis filtro todas las mascarillas van a van a llevar un filtro TNT de regalo vale y nada pues este es el modelo que parece que más os ha gustado en la en las redes sociales en facebook en instagram y demás y este lo vais a tener en tres colores este que es lila es un lila clarito espero que lo podáis ver bien es un lila clarito como cuando pregunté los colores la mayoría me dijisteis que queríais colores pastel no sé por qué porque luego todas diciéndome que os gustaban las mascarillas negras cuando ya la había hecho que queréis las negras y de las negras hay muy pocas muy muy pocas bueno hablando de negras el modelo este que he llamado modelo Sabrina porque la muñeca esta era un poco inspirada en en la serie de Sabrina la última que salió pues lo mismo con un dibujo así un poco victoriano como si fuera un brocado y el fondo es negro y por último está esta que también es un punto lila pero es un lila más azulado es más es como más violeta si la comparamos con la otra este es un lila más lila y este es más azul las dos son muy bonitas la verdad yo me he quedado con esta con la lila pero las dos son súper bonitas bueno y vamos con otro modelillo que es el de el que llama Ubani el llamado Ubani porque está inspirada en el dibujo en la muñeca Kira de que es un custom de de Bunny al que ella y su marido le tienen mucho cariño y bueno y tiene como unos unos pétalos que van así como flotando y bueno como unas mijitas de polen así yo es que soy un poquito primaveral y nada lo mismo las telas son las mismas para todas las mascarillas y el elástico he comprado el elástico que es el mismo que se usa para las mascarillas quirúrgicas las que venden en la farmacia vaya porque he visto por ahí que hay gente que hace las mascarillas con con elástico elástico espera que tengo con elástico de este y yo no sé cómo soportáis poneros mascarillas con este elástico la verdad o sea es que yo no puedo lo he intentado pero esto esto se te clava y es es que es muy ancho vamos en comparación es que y ya no sólo por el grosor sino la suavidad que tiene este no la tiene un elástico normal entonces pensé que esto era lo mejor lo más cómodo así que este es el elástico que he puesto por dentro que no lo había enseñado así lleva también la firma de mi marca detalle que no quería ponerlo por fuera porque bueno no sé me da coraje llevar una camiseta que ponga pura enviar prefiero que estén por dentro las cosas y nada este modelo está en negro en mostaza que lleva el negro lleva los pétalos en rosa y el mostaza lleva los pétalos en turquesa es una combinación extraña pero a mí me encanta como queda es muy alegre y ahora para el otoño creo que es un color que se puede llevar muy bien que seguro que combina bien con la ropa que tengas la verdad y el tercer color de esta mascarilla es el rosa pastel por supuesto porque todas me habéis pedido rosa pastel rosa pastel colores pastel espero que luego demostréis que queréis las cosas pastel hola carmen buenos días y nada la mascarilla rosa también lleva los pétalos en color en color fucsia como el como el pelo de Kira lo que no he cogido es un segundo voy a coger un filtro para enseñarlo el filtro que hola marian cariño que tal el filtro como como he dicho es un filtro tnt que si queréis lo abro y lo saco pero tejido no tejido vamos a ver que se está pegadillo este ya que lo he abierto lo estoy tocando no lo pondré para vuestras mascarillas este me lo quedo para mi pero bueno aquí veis el entramado del tejido tnt no se me oye en serio o no oyes tu ay por dios que llevo aquí 15 minutos hablando ay que susto bueno pues eso que los filtros todas las mascarillas llevan su filtro y está hecho de tejido tnt vamos que esto podéis compraros un metro un metro en cualquier tienda de telas y os sale pues no sé si serán 4 euros el metro una cosa así y de un metro tenéis un montón un montón de filtros para sacar o sea que no es decir ay es que si me compro una mascarilla luego no voy a tener filtro para ponerle o sea es que con un metro que te compres de tnt tienes yo creo que para lo que queda de año y cuesta 4 euros el metro que es un metro por unos 50 normalmente bueno y las otras mascarillas son el modelo que lo llamo si se lo si porque es la custom de si se lo si que hice que la verdad es que el dibujo me gustó mucho como quedó es una muñeca a la que le tenía mucho cariño me dio mucha pena vender pero bueno al final se fue con Laura y estoy contenta de que esté con ella porque sé que la cuida bien pues este modelo si se lo si como veis tiene un un motivo como floral al otro lado para que lo veáis así más de cerca y todas llevan como los puntitos así un poco como de polen o mijitas no se como llamarlo me gusta poner muchas gracias Marían me alegra que te gusten me gusta mucho poner siempre mijitas así en los dibujos y este modelo lo tenéis en rosa bebé celeste bebé que también me dijisteis alguna que os gustaban los tonos azules pues celeste bebé y en azul marino bueno no es azul marino es azulón el azul marino es más oscuro este es como azulón a mí este color es que me chifla la verdad me encanta me encanta es un color que para ser oscuro es un color alegre y nada pues un poco esto es el resumen de las mascarillas que está un rato sola y ahora sois dos pero bueno supongo que guardaré el vídeo para que la gente lo vea en facebook y eso bueno si queréis esta que es la mía me la pruebo para que veáis como queda se amolda muy bien a la cara queda pegadita no me hacen las orejas así está muy bien me voy a acercar me voy a acercar esto veis es muy suave se adapta muy bien a la cara vaya por dios ahora que he terminado está llegando a todo el mundo no me lo puedo creer ahora vani si súbelo a face para que todos lo vean que están muy lindas yo voy a querer en rosita hombre marian tú si quisieras alguna sería rosita eso está clarísimo belleza dice la madre que te pare bueno pues eso bueno como ahora soy un poquito más creo que voy a repetirlo todo si estás viendo esto en diferido pues saltártelo si quieres porque he cogido dos de estas bueno voy a empezar desde el principio y para niños no vas a hacer Carmen son son unas mascarillas que no son grandes y que probablemente si no son niños muy pequeños le vayan porque me han pedido una para una amiguita del cole y se la ha puesto y le va bien entonces a ver le va bien le queda un poquito alta de aquí pero que se la ha puesto es que al menos yo soy un desastre y me olvido ay Morgana guapa repite dice me lo pido me lo pido ese es vane bueno pues repito vale desde el principio desde arriba bueno la mascarilla si una de cada yo ya sé que tú quieres que tú quieres una de cada tú siempre quieres una de cada bueno empiezo las telas las telas son la exterior es una sarga muy suave que es un tejido bastante entrelazado no deja pasar las partículas lo que más me importaba es que fuera algo suave blandito que se amoldara bien a la cara y que la gente estuviera cómoda porque yo de por sí ya estoy incómoda con las mascarillas entonces no puedo no soporto estar muchos ratos con una mucho menos si es de una tela que sea vasta o dura mientras empiezo un gorro te veo que antes me lo perdí muy bien Mariana digo motivos niños ah uy no cariño es que para eso ya hay muchas telas que tú puedes ir a la tienda y comprarlas directamente no tiene sentido que yo dibuje un diseño de Spiderman no yo si hago algún diseño de algún dibujo mío o cosas mías no de algo que ya existe me he puesto el arma en el móvil para mañana no quedarme sin uy pues no eres la única que se ha puesto el arma madre mía la mani siempre pide de todo ella siempre pide bueno pues la tela exterior es una salga súper suave y como ya he dicho antes que yo tengo yo tengo dermatitis y tengo una piel un poquito delicada por lo que para la tela interior yo iba buscando algo que me que es este cuello de vieja Dios mío de mi vida bueno para la tela interior yo iba buscando una tela que a mí me fuera cómoda a la cara que me dejara transpirar pero que tuviera las fibras tuviera un tramado que tampoco permitiera pasar mucho las partículas entonces la tela interior es un popelín de algodón suizo Mariano lo sabe que vino a comprarla conmigo bueno popelín de algodón suizo que es súper súper suave ahora vea que tal guapa ok no problema pues algo tuyo sería genial ya preguntaré que me tengo que ir al curro venga Carmen un beso cariño si se agotan rápido por favor es más si se agotan haré otra tanda en la que habrá más esta vez que he tenido un problema y que los chicos de Warg que es el grupo de música de mi marido me pidieron un montón me pidieron creo que fueron 14 mascarillas para el grupo y para las mujeres del grupo y eso entonces mucha parte de la tela se me fue en mascarillas para ello y para mi me han quedado muy pocas pero bueno pensé si se venden pues ya haré más a la de vieja dice tía que no estoy viendo aquí un pliegue que esto no lo tenía yo antes que estrés si yo estaba presente pues eso que la tela interior es popelín de algodón suizo que sinceramente es súper suave me habían recomendado que comprara batista que es más suave aún pero aparte de que la batista varía como 35 euros el metro cuando la puse hacia el traslú la batista vi que la la trama estaba como súper separada había mucho hueco entre los hilos de la tela y sinceramente creo que eso no es útil para una mascarilla porque lo que queremos es protegernos no queremos que entre ahí todo entonces me decanté por esta la verdad que también era cara pero creo que es más útil para lo que le vamos a dar el uso bueno pues como veis ah bueno y lo del elástico que el elástico no he utilizado un elástico normal que como veis el grosor pues tiene mucha diferencia y la suavidad del elástico también es muy diferente he usado el elástico que venden para hacer las mascarillas quirúrgicas que es muy suave muy blandito y es más estrechito entonces no se clava no duele como como la otra y el huequito de dentro para poner el filtro que ya os lo he enseñado antes creo el filtro todas las mascarillas llevan un filtro TNT de regalo vale y como he dicho este tejido lo podéis comprar en cualquier tienda de telas que os cuesta un metro por uno cincuenta súper barato y tenéis para hacer los filtros para lo que queda de siglo bueno pues el modelo este que es el modelo Sabrina ya que el dibujo lo hice pensando en Sabrina la de la serie de brujas bueno pues este modelo lo tenéis con el blocado de fondo y en color lila en color es como un azul pero que tira también a violeta es muy bonito y en negro aviso a navegantes que mucha gente me ha escrito diciéndome que le gusta esta en negro pues sintiéndolo mucho como me tengo que salir dice que ha llegado el jefe venga guapa un beso grande a ver si mañana te da tiempo a coger alguna un besazo muchos me habéis escrito diciéndome que la que más me gusta es la negra y yo en negro he hecho muy muy pocas de hecho de esta me queda solo una porque todas cuando pregunté los colores que queríais me dijiste que queréis colores pastel si queréis colores pastel ¿por qué todas queréis ahora el negro? no lo entiendo bueno a lo que voy que estos son los tres colores que hay disponibles para el modelo Sabrina hemos dicho azul violeta lila y negro ¿vale? en mi Etsy en mi tienda Etsy tendréis especificado cómo se llama porque como están en inglés tendréis especificado cómo se llama cada cada color ¿vale? porque una será black la otra lilac y esta creo que puse blue aunque es un azul que tira violeta pero puse azul para diferenciarla bueno pues estos son los tres colores que hay del modelo Sabrina ahora modelo que he llamado modelo Bunny pero no es Bunny es como dije antes inspirado en la muñeca Kira que es un custom de Bunny que ella y el día de man le den mucho cariño pues yo bueno como es mi amiga pues quería hacerle un homenaje y bueno como veis esta muñeca pues es preciosa hola Not Only Blight ¿qué tal guapa? buenos días como veis bueno pues la muñeca Kira es que es preciosa entonces yo creo que cualquier dibujo que hiciera de ella aunque sea un 6 y un 4 quedaría fenomenal sinceramente y al otro lado lo que lleva pues son como unos pétalos que pasan así al viento que un poco pues me pensé en el Sakura japonés o bravo por dios de man siempre bravo y nada como veis lo que dije antes además de los pétalos lleva no sé si aquí lo podéis ver bien lleva como una motita blanca bueno básicamente como si el viento se llevara los pétalos y los materiales son los mismos para todas las mascarillas así que son todas iguales que no hay no hay ninguna diferencia más que en colores y dibujos ya está no hay diferencia y como dije también las mascarillas por dentro llevan la la firma de la marca no lo puse por fuera porque me parecía terrible así que por dentro y los colores que tenéis son rosa rosa pastel la tenéis también en mostaza que está en este caso los pétalos son en color turquesa me encanta el contraste que hace la verdad creo que queda súper bonito la cámara no se ve lo bonita que es y bueno ahora para el otoño pues este color hay mucha gente que usa mostaza teja marrones entonces creo que puede ir bien para para combinar con tu ropita y este modelo está también en negro pero repito como nadie me dijo que quisiera mascarillas negras pues de negras he hecho muy pocas vale la negra también lleva los pétalos en color rosa está súper bonita la verdad esta me encanta me quedé con la otra pero esta me encanta bueno pues estos son los tres colores que tenéis del modelo bunny el que he llamado modelo bunny en la tienda os recuerdo que las mascarillas estarán disponibles mañana a las 11 en mi exy por último último modelo el de el que he llamado si sailor si porque bueno es de la custom que hice de de la tacara si sailor si que bueno creo que el dibujo quedó precioso y hola ester cariño que tal bonita pues ok creo que el dibujo quedó muy bonito y quería aprovecharlo para para la mascarilla y luego a este lado pues un motivo floral así como unas plantitas y este esta mascarilla está en rosa bebé celeste bebé que también queda muy bonita porque esta no sé por qué me recuerda como rollo Elsa y Frozen y así queda como super invernal la veo así con el gorrico y en celeste creo que está super mona la verdad me encanta y esta también en azulón no es azul marino viendo las chupi mascarillas no es azul marino es un azulón es un azul precioso que bueno quería hacer alguna oscura que no fuera negra pero esta para ser un color oscuro creo que queda muy vivo y alegre la verdad es un color muy bonito pues básicamente esto es todo amigos como he dicho mañana las tendréis disponibles ah bueno su precio para las que no lo sepáis y queréis hacer una idea ya el precio es de 15 euros por mascarilla os recuerdo el filtro que viene de regalo y el envío es gratis entonces pagas 15 euros por la mascarilla y no pagas nada más no pagas por el filtro no pagas por el envío ni nada y la recibes con correo certificado en casita directamente creo que es un precio que está bien para todas teniendo en cuenta de que vale a lo mejor hay gente que vende mascarillas mas barata pero son telas que a saber si la han comprado pues no se en un rastro en un mercadillo o vete tu a saber ponte una ahora me la pongo vete tu a saber donde la han comprado o sinceramente que a lo mejor la han comprado en una tienda pero que son las telas que tiene todo el mundo o sea es que si yo voy ahora a una tienda puedo comprar esas telas no me parece que haya ninguna exclusividad ni nada especial entonces como ya sabéis que a mi me gusta hacer las camisetitas y todo con mi diseño pues pues se digo que es más especial que mis propios dibujos en la mascarilla voy a ponérmela venga que esta es la mía veis se ha moldado me la me la voy a acercar se ha moldado bien a la cara pues respira perfectamente no agobia por aquí no se mueve tampoco porque tiene la inclinación de aquí la tiene también aquí entonces se queda perfectamente en la carita las orejas tampoco te quedan así porque como veis el elástico es tan finito que no no te agacha la oreja veis que guapasas nena la verdad es que este dibujo es precioso a mi me encantó os hago un pequeño spoiler y es que una de las camisetas que voy a hacer para halloween lleva esta muñeca aquí en medio camiseta de de blight claro no de personas va a llevar este dibujo aquí en medio en negra y así yo querría una de sabrina muy bien marian pues mañana a las 11 las voy a tener ya disponible se parece a mi luna oye es verdad un aire tiene le faltaría la orejilla un poquillo así pero se parece sí un poquito la tela es transpirable sí Esther es una tela que es muy suave con un tramado denso para no permitir las partículas pero sí que es verdad que yo que no aguanto las mascarillas mucho rato yo me la me la pongo y el otro día estuve toda la tarde con ella y no vamos no me ha dado agobio ni nada a las 11 la alarma escucha que ayer me tenía hasta fatiga y todo porque ayer por la tarde me escribía la gente diciéndome me voy a poner una alarma no quiero que se me olvide y yo hola es que tienen muy pocas digo ya sé que tengo muy pocas pero de ahí a no sé que no me la quiero perder que no me la quiero perder así que tres o cuatro ya me dijeron que se iban a poner alarma las quiero todas dice pues yo me sé de una que se ha pedido una de cada o sea más ansia viva no la he visto voy a aprovechar que tengo verano por aquí que está disponible todavía no he encontrado mami yo me creía que iba a encontrar mami muy pronto porque yo estoy enamoradísima de ella y no he encontrado mami así que la dejo por aquí así subliminal liminal y superliminalmente para que la veáis puedes enseñarles de nuevo me perdí el primer modelo ay señor vale es que ya lo he explicado dos veces porque primero he hecho el directo y no había nadie lo he echado para el lado verano que tienes que ir para allá primero he hecho el directo y no había nadie entonces luego lo repetí porque vino gente ahora lo vuelvo a repetir para ti y si no coño y me suena el teléfono ay Estel mira el otro día me acordaba de ti porque la miraba y yo decía ay que ve esto tiene que ser cosa del destino porque que esta no se haya ido todavía es súper raro digo y Estel la quería digo esto el destino le está dando tiempo a Estel para que coja dinero para que al final se la lleve el primer modelo ¿cuál era? esta esta es la primera que os he enseñado creo que sí lástima que no me las puedo poner para trabajar en el hospital claro mira la verdad es que a los niños les encantaría pero entiendo que en el hospital tenéis que llevar otro tipo de protección más más profesional claro porque es que esto ya a nivel usuario te la puedes comprar pues para si trabajas por la mañana por la tarde te va haces tus compras te vas al parque pues entonces esta es verdad vale pues te la enseño lo que he dicho es un dibujo inspirado en Sabrina en la serie de de las brujas y bueno como ve va con su pelito blanco el vestido no se ve mucho el vestido rojo con el cuellito blanco aquí su diadema y de fondo lo que lleva es un es un brocado así tipo victoriano y está en los tres colores que son este es como azul pero es un azul violáceo está en negro que de esta solo hay una o sea es que la primera que llegue se la va a quedar y no hay más y la otra es el color lila que esta es la que tengo yo que esta es la mía o sea esta es la que me pongo es un lila clarito no es morado es un lila muy sutil me encanta sabrina es super mono y estos son los tres colores que hay de este modelo que yo creo sinceramente que es el que más os ha gustado porque todas me habéis dicho que esta muñeca es preciosa que el fondo así con el blocado que os encanta creo que estas van a ser las primeras que se vendan sin duda jo una solo vas a tener que hacer más a ver hice más hice más lo que pasa de nada guapetona lo que pasa es que tengo un defecto y es que voy enseñándole fotos a la gente de lo que voy haciendo entonces algunas veces me dicen ay cuérdame esta y si hay alguien con quien no tengo confianza le digo oye pues te vas a Etsy que para algo está pero si son gente de confianza gente por ejemplo alguna mamá del cole que yo sé que no tienen Etsy que no siguen esa esa historia y tal buenos días conchiqui que tal gracias guapa pues si son gente que yo sé que no entienden Etsy y que pues le es más cómodo que yo se las lleve a la puerta del colegio pues se las vendo ahí de hecho esta es que había más es que había más esta se la queda una una nena del cole una la hermanita de un amigo de mi hijo y se la di ayer creo se la di ayer y bueno es que creo que voy a tener que hacer más creo que voy a tener que hacer más porque es la que más os ha gustado así que bueno seguramente la repita seguramente a ver cómo va mañana la actualización y y si se venden no no todas porque ya sería bueno como bueno me he pasado Etsy pero si se vendieran muchas y yo veo interés por la gente de que les gustan las mascarillas pues sí que sí que sí que la repetiría en la siguiente en la siguiente tanda de mascarillas repetiría este modelo en concreto o si alguno otro se se vende súper rápido también también lo repetiría vamos las mascarillas tienen mucho éxito pues eso es es que yo no quería hacer mascarillas tú fíjate que es que yo soy un poco imbécil algunas veces me decía mi madre a mascarillas que está todo el mundo vendiendo mascarillas y yo decía ay es que me da la sensación de que estoy haciendo dinero con la tragedia y yo no quería entonces yo no he hecho ni una mascarilla que no fuera para vender o sea que no fuera de estar solidaria sinceramente cuando he hecho mascarillas yo para regalarla no he cobrado nada ya están en el sino conchi mañana a las 11 de la mañana Sabrina de fondo negro ojo no se puede reservar no cariño mañana las tendréis y si os da tiempo a cogerla si no para la siguiente tanda que poca fe tiene jajaja se lo enteran todas mira ojalá sinceramente no por nada sino porque o sea no por el dinero que es que tampoco gano tanto pero me hace ilusión que alguien lleve una mascarilla con mi dibujo o sea es que me muero de la ilusión no no independientemente del dinero me muero de la ilusión si están super guay la verdad yo si veo que se venden mucho tendré que hacer dibujos nuevos y tengo ahí dos metros de tela de la que he pedido para Halloween con los diseños de las camisetas nuevos y eso que que tendría que ponerme a coser y tengo aquí todas las mascarillas de lo que he dicho antes del grupo de Oscar que tengo que coserlas también pero te vas a pasar el Etsy dicen ojalá pero no ya te digo que no es por el vender es que porque si fuera por vender os digo llevar un muñeca llevar un muñeca que tenga lo más dinero pero donde las pones y cuando Marvel mañana a las 11 de la mañana en mi Etsy estarán disponibles todas las mascarillas vas a tener que contratar amiga no creo que llegue el día eso eso no creo que llegue pues si mañana a las 11 las tendréis todas disponibles os repito también el precio por si alguna no estaba antes las mascarillas son 15 euros traen un filtro TNT de regalo cada una cada mascarilla trae un filtro TNT y el envío es gratuito o sea que pagáis los 15 euros y listo no pagáis nada más recibid la mascarilla con el filtro envío certificado o su número de seguimiento y todo directamente en casita bueno no sé que no estéis y el señor cartero se se vayan bueno contadme algo ya que estamos aquí verano vente aquí saludan más guapa ella pues si chicas así que si alguna tiene alguna idea chula para las próximas mascarillas porque yo creo que sí que pediré otra vez aunque sea primero tendré que hacer todo lo de Halloween y luego estaría lo de Navidad entre Halloween y Navidad haría más mascarillas botella McDonald's si es que soy una gordísima cada vez que o sea yo voy a McDonald's a lo mejor una vez a la semana soy terrible lo sé una vez a la semana o cada dos semanas pero cuando hay mierdas de estas rollotazas botellas siempre me lo cojo soy terrible verano vete para el rincón escondete dice ay pobrecica que por cierto este jerselito también lo diseñé yo y lo tenéis disponible en mi Etsy en varios colores lo tenéis este que es turquesa y fucsia está en amarillo o sea en mostaza con el con la pirámide esta en turquesa y cual es la otra rosa rosa como pastel así y esto en lila clarito es súper bonito la verdad y sienta fenomenal tiene unos colores preciosos ah bueno no lo veis no lo veis desde aquí de lejos pero el jersey me inspiré para hacerlo en en la cajita de la Playful Rain Drops ay es que me encanta esa caja y tiene unas nubecitas con gotitas de colores ay me encanta cuando la recibí dije tengo que hacer una camiseta con esto porque es preciosa ya hice casi 5.000 mascarillas solidarias y me hago pero estas tuyas son geniales preciosas ostras muchas galaxias la verdad porque que tú hagas mascarillas y aún así te gusten las que hace otra persona pues bueno para mí es un halago van genial yo también yo tengo una idea bestial pero ya te la comentaré ok van cuando tú cuando tú quieras me la cuenta bueno me están llegando tus whatsapps ahora mismo a ver van y no tienes la piedra jajaja comenta es que van y cuando tiene una idea me la comenta siempre por privado o cuando yo tengo alguna idea para ella también lo mismo se la se la se la cuento en privado siempre para que porque yo soy un poquillo como se dice supersticiosa y a veces tengo la sensación de que si tengo una idea y la cuento es como que se va a chafar como que ya no va a salir bien entonces muchas veces las cosas me las callo y digo cuando salgan ya salieron cuando salí a colección de halloween para que no quedarme sin vea no tengo fecha todavía porque es que no he empezado a coser nada o sea cero no he ni cortado las telas porque estaba con lo de las mascarillas y luego que ha sido el el comienzo del curso que el niño iba al instituto hemos tenido un problema he tenido que bueno terrible terrible así que no me he puesto todavía voy a terminar las mascarillas que tengo ahí pendiente estas que te digo del grupo de mi marido que tienen que estar por aquí espera voy a traer una para que la veáis que está ya hecha la suya si está hecha hola amor palier guapísima que tal os tengo que dejar que pena gracias por el directo besos a verano sueño contigo sueño contigo que me has dado venga conchi un besito muy grande guapa te veo currando eso curra curra bueno lo que decía las mascarillas que he hecho para el grupo de oscar se llaman warg como los wargos de juego de tronos bueno pues así son el patrón es el mismo y todo igual esta parte de aquí hace como una malla metálica es que claro al seta no oscura no sé si lo podéis ver bien y aquí pone warg entonces no me la pongo porque es de oscar pero para que lo veáis que incluye la colección de halloween pues mira va a haber sobre todo camisetas tengo mucho lío en el taller perdón no te preocupes cariño va a haber sobre todo camisetas y luego va a haber algunos conjuntos de camiseta con legging va a haber creo que son cuatro disfraces bueno cuatro disfraces es que esto no se lo he contado a nadie ni siquiera a Bunny entonces creo que son cuatro disfraces que no voy a deciros ni que son ni nada van a ser disfraces para la Blight bueno cuatro no en realidad son cinco que esos van a ser trajes de brujita que esos si van a llevar eso si os lo cuento van a ser cinco disfraces uno de ellos van a ser de brujita y van a llevar una diadema que me la ha hecho Bunny que es un gorrito de bruja y esa no la ha subido ella a su tienda para que fuera exclusivo del disfraz entonces solamente la podéis conseguir con el disfraz un momento mira que cucada eh las diademas que van con el traje de brujita son así monísimas me encanta no me lo has contado para que no me lo pida exacto es que he hecho tan pocos he hecho tan bueno tan pocos de hay de dos disfraces que hay solo uno de cada luego hay un disfraz del que hay dos creo y de brujitas va a haber tres creo pero claro como esos son outfits completos es más caro pues no he querido hacer no he querido hacer mucho porque si no luego se me queda tirado y no es una cosa que yo pueda vender luego después de Halloween no tiene sentido me encanta genial es que las diademas de Bunny son lo mejor espera te la voy a poner verano aunque tú a ti no te pega ni con cola pero te la voy a poner para que lo vean los seres humanos que están con nosotros vamos me la voy a poner aquí delante para que con el contraste podáis verlo no me digáis por favor por favor la diadema además Bunny en su Etsy tiene un montón de diademas diferentes podéis ir a verla supongo que en su perfil lo tendrá el Etsy si no buscáis Bunny Aguado en Etsy me caí si lo has enseñado no lo he visto el que reina que no he enseñado nada solo la diademita lo demás he hecho medio spoiler solo las diademas de Bunny son lo más si 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 venga va que guapa me viene un cliente os dejo me ha encantado venga Marbe muchas gracias un besito diseñadas por Día de Man exactamente el marido de Bunny es Día de Man que es el hombre que hace las diademas brutal es que está brutal bueno pues ya veréis que chulo va a quedar la ofi entero de brujita porque según lo tengo pensado en mi cabeza van a quedar super bonitos de Ademán en la cancha si 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 ahora que tu no eres de Halloween tu eres del verano con colores bonitos y alegres bueno y luego está la colaboración que tengo por ahí con Vane que también que también es para Halloween que no está terminada porque le falta la ropa pero estamos haciendo una muñeca una custom a medias entre las dos ella ha hecho el carving y el lijado y yo he hecho un poquito de lijado he hecho el maquillaje y le voy a hacer la ropilla el marido claro le voy a hacer la ropita y va a llevar un vestidito una ofi de bruja como el de de los que voy a hacer para Halloween con la de Ademán por supuesto camisetas ya si a ver las de Halloween ya están las tengo aquí en casa la tela lo que pasa es que no me he puesto a hacerla porque con las mascarillas y eso o sea es que llevo un mes de septiembre terrorífico parece Halloween mi mes de septiembre lo prometo verano guapa es que no puedo con esta niña yo preciosa pues si chiquetas yo creo que ya es hora de finalizar este directo que llevamos aquí un rato uh esa la quiero ver es super mona además lleva lleva un pelo de moed precioso que es negro y negro y lila muy bonito ya la veréis yo creo que ha quedado la 3 que la tengo ahí miro para allá porque la tengo ahí creo que ha quedado muy chula bueno y los pull rinca he hecho van para esa muñeca perdona dices que miradita tiene me encanta la idea de que os juntéis para cosas así a ver que van y yo nos juntamos para lo que haga falta también en verdad cualquier cosa pero que se me ocurrió digo vamos a hacer algo juntas que siempre estamos en plan súper amigas todo tal yo te compro tú me compras pero vamos a hacer algo juntas y creo que creo que van hace unos carvings súper especiales su boca y su nariz son súper bonitas y me hacía mucha ilusión maquillar una muñeca que hubiera hecho ella los dientes largos pues se me hace un montón de ilusión así que se lo dije y le pareció bien y ya estaría ah bueno y lo espérate que las botas las botas las hemos pedido a una chavala que hace zapatos en el sí y no sé si venía de Bulgaria o no sé de dónde no me han llegado aún un besito me preparo para mañana venga vea cariño a ver si tienes suerte y coger la que te gusta mañana un besazo reina pues eso yo creo que no tengo nada más que contaros que halago tú no te quedas atrás que pova eres pues eso creo que no tengo mucho más que contar y no quiero que este directo dure un siglo pero que botas la verdad es que eran chulísimas haz más directo ¿sabes qué pasa? que me da no es vergüenza porque en realidad estoy aquí sola pero me da como reparo porque no sé qué contar hago un directo para deciros qué o mientras estoy cargando pues si no sé o sea cargando es que últimamente no cargo nada o sea solo estoy cosiendo como una loca gracias por el directo gracias a ti por estar cariño eres genial dices ay que arte tienes muchas gracias solete pues eso que no hago más directos sinceramente porque no sé qué contar creo que mi trabajo tampoco es una cosa no sé cómo explicarlo o sea que no soy ninguna pro de estas en plan nanuca nanuca si nanuca si estás viendo esto tienes que hacer directos de cómo haces tus casitas por favor mientras cosas te ponen la cámara es que no tiene sentido y te lo prometo o sea si estuviera haciendo carmen a lo mejor sí pero cosiendo con el ruido que tiene la máquina de coser no tiene sentido alguno hacer un directo porque es que no se oye nada cuando presentes la colección de halloween pues a ver yo la quería tener la quería tener para mediados de septiembre hoy es día 15 así que fail pero voy a terminar las mascarillas que me quedan estas de war ay que se me quedo pegado y en cuanto termine eso me pongo con las camisetas o sea con la colección de halloween entera no sé lo que tardaré no creo que más de 10 días en coser todo porque tampoco hay tantas cosas porque yo voy haciendo como de a poco porque no sé si se va a vender un montón o no se va a vender nada y luego se me van a quedar las cosas ahí tiradas entonces prefiero hacer poco y que la gente se quede con ganas y se vende todo y ya haré más y ya está haz más directo jolín me estoy dando ahora cosillas voy a tener que hacer directos al menos un día a la semana un ratico pues hacer directos dress up ay pues también no había pensado directo presentado a la colección de halloween sí 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 eso seguro porque ahora después de la experiencia con las mascarillas seguro que haré un directo enseñando toda la ropita que va a haber de halloween pues quizás eso un día o dos días antes de de que ponga las cosas en exi poniéndole la ropita oye ni tan mal igual hago el directo de halloween poniendo poniendo la ropita en las muñecas y así vais viendo como quedan puestas porque muchas veces la foto la foto de una prenda no es lo mismo que la prenda puesta algunas veces gana y otras veces pierde pues sí que hay idea directo de tertulia oye no lo descarto no lo descarto que algún día podemos quedar entre varias y estemos charlando de bueno sé buscar una temática semanal y echar un un ratico ahí charlando directo pase de modelos lo veo lo veo y subo tu apuesta digo modelos sí 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 oye me gusta esa idea bueno que nos vamos ¿no? es hora de marcharse hay que coser las mascarillas de guan hay que coser las mascarillas de guan mira vale por dios mi cuña ha venido ahora que me voy ¿qué tal de sí guapa? pues eso chiquetas no sé qué más contaron no sé qué más ah bueno pues ya que estáis aquí y que habéis dicho lo de tertulia vaya luz me encanta es verdad que yo no te había enseñado que me la había cortado aún más y estoy más rubia os tengo que dejar venga guapetona muchas gracias por pasarte por aquí ya que estáis antes de irme os voy a hacer una pregunta porque le hice un trade a Vane que todavía no le he dado su parte y ella ya me ha mandado hola merci guapa ¿qué tal? ella me ha mandado su parte y es que era una una carita de de los de ella Lodi no sé si la conocéis de unas caritas preciosas y bueno me apetecía que fuera como muy infantil ¿vale? quería que fuera una carita infantil y tal y tenía esta esta peluca de mover sintético y quería que quería ponérsela pero no termino de ver que le vaya bien porque las cejas son bastante claritas entonces me encanta su aspecto en general ¿vale? pero creo que el pelo es demasiado oscuro para ella entonces opciones cambiar el escala a un escala pelirrojo y ponerle esta a otra o remaquillar las cejas para ponerlas más oscuritas ¿qué hago? es que este face no es mío es de lo de ella y tocarlo no me termina de convencer la idea la verdad pelirroja pues igual lo que hago es cambiar el scalp a coset por ejemplo y este scalp se lo pongo a coset es que me encanta este pelo la verdad era para una muñeca para para sacarla para vender pero me lo he quedado para mí porque es que me encanta así con el pelo cortito es un poco vanelope ¿no? no sé me chifla y bueno mira que carita que mira que boca es preciosa no remaquillar no no verdad vale pelirroja vale pues ya está pues le cambio el scalp y este se lo pondré a coset pero que como de todas formas van y me tiene que rehacer el el faceplate de coset pues que me lo haga con con ceja oscura y ya está las cejas no se tocan no yo también soy muy de si algo viene así de serie no tocarlo es preciosa sí la verdad es que es preciosa un castaño claro tengo un un scalp castaño claro pero es terrible y lo tengo aquí guardado para para cerrer Ruth de de moelle porque es que mira que brillo parece una peluca de chino yo a mí esto no me gusta va a ponerse una muñeca para mí la verdad y este color le iba fenomenal porque se lo probé primero le probé el scalp que por eso está el scalp aquí le probé el scalp y este color le va fenomenal pero es que tiene un brillo no sé si aquí lo podéis ver bien pero es no me gusta nada terrible Cosette va a ser renacida sí 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 y yo feliz feliz pelirroja está muy vista pero también sería bonita perdona a ver si tenemos que a terminar aquí la amistad ¿eh? ¿cómo que pelirroja está muy vista? nunca hay suficientes pelirrojos en el universo puedes intentar bajar el brillo con talco ya lo intenté pero es que es del chino chino este scalp es terrible esa no 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 yo te digo yo que no que la tengo ahí para quitarle el pelo para ponerle a moer porque no no me gusta nada o sea lo tengo y cuando me llegó dije que es este pelo terrorífico pelirrojas al poder claro que sí Merchi que yo ahora estoy de rubia pero mi corazón es pelirrojo el pelirrojo claro que sí el mejor color que hay de pelo y si es como cobricito así ya me muero yo soy pelirroja por cierto ya lo sé por eso no entiendo que no quieras pelirrojos en la vida bueno chicas creo que todas mis dudas han sido solventadas voy a no tengo más nada que enseñaros a menos por hoy quizás me reserve algo para otro día lo he dicho la mascarilla mañana a las 11 recordad que son muy pocas las que hay en total no sé si son 16 en total las que hay así que si queréis alguna muy específica intentad entrar en en la tienda a las 11 en punto espera como que espera tu muñeca nueva que muñeca a mi muñeca nueva es que está en pelotas está en pelotas no la voy a enseñar hoy la tengo ahí detrás si me echo para el lado la veis está aquí pero está en pelotas y no quiero enseñarla todavía soy así de papa no me gusta enseñar muñecas desnudas a ver si le hago ropa es que a mi no me da la vida de verdad lo digo a ver si le hago ropa y os la enseño con ropita que además también me tienen que llegar unos ojos que cogí de Kissy Dolls se llama Carmencita Fajardo o algo así en Facebook le cogí unos ojos súper bonitos y estoy esperando que me lleguen vistele no la enseña si es que no tengo ropa si la minifin no tengo ropa si es que no le echo ropa todavía está ahí como me la mandaron la puse de vez en cuando la muevo viene Óscar a poner en plan patada voladora y le digo así no deja de tocar la muñeca que está desnuda y a ver si le hago ropa y en cuando por cierto ahora para Halloween no pero si saco un par de patrones y veo que va bien para la colección de navidad si sacaré algunas camisetas tamaño minifin enseña la tapa lo que no quieras enseñar no con la lola la enseñe espérate la voy a envolver en la mascarilla de Wara pero ya la enseñaré bien en otro momento ven que te tape criatura bueno ay mírala si es que le he puesto un vestido buenísimo va de noche vieja ella pues esta es mi minifin modelo chivo ay que se me va a caer porque no porque no se le ve a la lola sí que me gustaría rehacerle el maquillaje no yo encargárselo a a alguien tápate criatura que era un poco fresca me parece mira es buenísima me encanta pues los ojos que le he pedido de Kissy Dolls son como de galaxia así como en rosa en morado precioso son súper bonitos es bonita verdad ay me muelo es preciosa sí Dani es preciosa me chifla pues eso para para la colección de navidad que saque que tengo unas ideas aquí ya que se están madurando quiero quiero hacer camisetas también para minifin otras prendas a lo mejor no porque es que no me da la vida para sacar patrones pero camisetas sí a ver si es posible hola Raquel guapa qué tal bueno chiquetas se acabó se acabó por hoy muchísimas gracias de verdad a los que habéis estado y me habéis dejado un mensajito es muy bonita y la pondrás más sí 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 la verdad es que es preciosa en cuanto le pueda hacer una ropa en condiciones os la enseño bien esos son demasiado oscuros para estas dos los claros me gustan mucho el qué los ojos o el qué los que cogen no son oscuros los que llevas sí son muy oscuros o sea si te refiero a los que llevas son un marrón chocolate que bueno no es que estén feos pero no me termina de gustar los que le he cogido galaxia creo que le van a quedar súper bonitos han llegado al final chiqueta sí pero bueno no pasa nada sí sí los ojos los ojos lo he entendido pero bueno los que le he cogido nuevos son más claritos y a ver si cuando le cambie el maquillaje ya va a estar pero bueno primero tendré que hacerle ropa bueno amores yo creo que el directo se va a quedar aquí lo subiré a instagram si puedo y sé para que para que lo vea la gente que ha estado trabajando y eso y recordaros que mañana a las 11 las mascarillas en mi etsy ¿vale? cogeros la que más os guste y si se agotan no os preocupéis que haré más con nuevos dibujos y nuevas historias y nuevas cosas os quiero mucho os adoro y gracias por haber venido I love you goodbye bye bye Y ya está.